¡Amiquipitos! Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, 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 Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz grita hey Si te sientes muy feliz grita hey Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz grita hey Si te sientes muy feliz di ajá Si te sientes muy feliz di ajá Si te sientes muy feliz al estar cantando así Si te sientes muy feliz di ajá ¡Ajá! Papá papi, papá papi, papá papi, papá papi, papá papi, papá papi, papá papá querido papi Tú eres mi único y querido papi Papá papi, papá papi, papá papi, papá papi, papá papi Eres mi fuerte y grande héroe Papá papi, papá papi, papá papi, pásate Llevo en mi corazón, nunca me separaré de ti querido papi Ah, 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 ah Papá papi, papá papi, papá papi, papá papi, papá papi, papá papi, papá papá, querido papi Tú eres mi único y querido papi Pa-pa-papi, 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 pa-pa-papi Eres mi fuerte y grande héroe Pa-pa-papi, 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 pa-pa-papi Siempre te llevo en mi corazón Nunca me separaré de ti, querido papi Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón, que sí, que no, la canta el labrador Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón, que sí, que no, la canta el labrador A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le ha dado Jarabe de canela, jarabe de canela Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado Una bufanda blanca, una bufanda blanca Jarabe de canela, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado Agüita con limón, agüita con limón Una bufanda blanca, jarabe de canela Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está La mejor parte del día es la hora de bañar Con tantas burbujas, tú te divertirás ¿De dónde vino esta burbuja? Flotando hacia mí Hey pescadito, me puedes ayudar Desde la cocina Baño de burbujas, vamos, vamos a jugar Limpia, limpia, sin parar, muy, muy bien Baño de burbujas, vamos, vamos a jugar Limpia, limpia, sin parar, muy, muy bien La mejor parte del día es la hora de bañar Con tantas burbujas, tú te divertirás ¿De dónde vino esta burbuja? ¿De dónde vino esta burbuja? Flotando hacia mí Hey pescadito, me puedes ayudar Desde la sala de estar Baño de burbujas, vamos, vamos a jugar Limpia, limpia, sin parar, muy, muy bien Baño de burbujas, vamos, vamos a jugar Limpia, limpia, sin parar, muy, muy bien El señor pescadito por la calle caminaba Pero encontró una lata de basura tirada ¿Recuerdas pescadito que debemos hacer? ¿Lo ponemos en la pared? Lo ponemos en la basura ¡Oh, claro! Tirarlo en la basura Eso debemos hacer Todos te aplaudirán Una y otra vez Tirarlo en la basura Eso debemos hacer Todo mundo aplaudirá Una y otra vez Señor pescadito en el parque jugaba Pero su juguete cayó al suelo y se lo daba ¿Recuerdas pescadito que debemos hacer? ¿Acaso sigo jugando? Lo limpiamos con agua ¡Oh, claro! Tirarlo en la basura Tirarlo en la basura Eso debemos hacer Todos te aplaudirán Una y otra vez Tirarlo en la basura Eso debemos hacer Todo mundo aplaudirá Una y otra vez Dos elefantes se balaceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balaceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balaceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balaceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada ¡Suscríbete al canal!